Bien, a las 10.12 vamos a hablar del tema con un especialista. Nos acompaña el presidente de la Comisión de Transporte del Consejo Departamental de Lima, el ingeniero Luis Vera. Ingeniero, bienvenido. Mario Jesús, traigo el saludo del ingeniero Javier Rieta, el decano departamental, que me he encargado tratar sobre este punto. Sí, tenemos además la inquietud que usted nos dé desde el punto de vista técnico, porque usted además diseñó varias vías de Lima Norte y conoce perfectamente bien esta zona, como por ejemplo Javish, no es cierto, la vía de habitamiento, Lima o Plaza Norte, en fin. ¿Qué es lo que pasó aquí después de 40 años? Estos comerciantes transportistas que ocupan esta zona son ordenados por los jueces de Condevía de retirarse. Lo que pasa es la falta de respeto por la disposición de municipales. Los propietarios, los distritos pueden actuar, actúan, sin darse cuenta que las vías principales corresponden a la municipalidad de Lima. Y que están sujetas por el Ministerio de Transportes a Panamericana, por ejemplo, a derechos de vía, que son áreas que es intangible. No puedes construir en esas zonas. Derecho de vía, que es justamente lo que colinda, ingeniero creo yo, con Fiori. Si vamos a ver la primera lámina que usted nos ha traído. Voy a mostrar, esas líneas amarillas muestran la mitad de la Panamericana. Perfecto, ahí lo tenemos. Exacto, muestran la mitad de la Panamericana. Explíquenos ahí, ¿cuál es ese Fiori? Y en la parte inferior puedes ubicar la zona de Fiori. Ya. Es el triangulito de la zona de Fiori. Exactamente. De manera que lo ocuparon simplemente como ocupas en Lima. O sea, en Lima es muy fácil. Informalmente, ¿no? Y en todas las ciudades, y en forma informal. Lo que tenemos que hacer entender, que al recuperar el derecho de vía de la Panamericana a todo lo largo del país, que son 120 metros, ha sido reducido en varios sectores, en algunas formas de manera informal, y de otras, de manera completamente arbitraria, y muchas veces respaldadas por la vía municipalidad. ¿Pucedía esto acá? Son 40 años, ¿no? Que han tomado... Por ejemplo, aquí. Para explicar... Cuando se hizo en la Plaza Norte, que también intervinimos, obligaron, naturalmente, que se respeten los 60 metros, que están entre las dos líneas. El retiro. La de la izquierda es el centro de la avenida, de la Panamericana. Pero a la izquierda, hacia la izquierda, no hay 60 metros, pero ya están construidas. Entonces, sería un aspecto social muy complicado. Entonces, la obligación de la Municipalidad de Lima y de las Municipalidades Distritales es conocer el derecho de vía de cada arteria, para que no se haga ninguna construcción definitiva. Ingeniero, ¿no la conocen o simplemente no se respeta? No se respeta. Aquí, por ejemplo, explíquenos nuevamente usted la parte que corresponde a Fiori, que es esta parte de acá, por ejemplo, donde están los ómnibus, eso es derecho de vía. Sí, el propietario que ha hecho la gestión para que salgan sabe eso, sabe también que no puede construir en el sector y le caería el resto del terreno. Y han previsto hacer una Alameda, cuyo proyecto no conozco, que sería muy lindo, porque esta zona está muy congestionada, es terrible, es terrible. Todo el mundo hace lo que quiera, los carros que tienen, y complican la misma Panamericana. En consecuencia, si hace una Alameda peatonal, ¿qué pasa con el resto de las construcciones que está allí? Tenemos hasta bancos, oficinas, con licencia municipal. Y está en plena pista casi, prácticamente, en la Panamericana norte, donde además transitan muchos vehículos. Totalmente. Pero no me corresponde decir que se demuela o se destruya, pero son errores que se cometen o influencias que se utilizan en su momento. Se podría resolver algo, pero se podría entrar en otro error, ¿no? Tú tienes una zona informal, que es el triangulito que está abajo, que es Fiori, y una zona formal que es el terminal terrestre de Plaza Norte. Es donde creo que están viniendo los pasajes ahora, ¿no? Están construidos especialmente como terminal. Tenemos que diferenciar qué es un terminal de qué es una zona de embarque. ¿Ya? Acá te voy a mostrar, en la Americana sur, por el puente Atocongo, Atocongo, tienes también una... Vamos a ver el sur. Creo que... Acá tienes el puente Atocongo. Vamos a ver al revés. Ya, ahí está. Yendo hasta el sur. ¿Lo ves? Entonces, ahí está, ahí hay un terminal, Atocongo, que tampoco cumple estrictamente con el ancho del derecho de vía. Tampoco, estoy invadiendo, ¿no? Pero es muy poco, digamos, lo que tendrías que hacer. ¿Cuánto es ese derecho de vía que debiera respetarse? Así es. Cuando hay ninguna construcción posible, puedes poner jardines, puedes hacer lo que quieras, pistas auxiliares... ¿Tampoco una alameda? Si son de circulación, es público. Ya. Todo lo que sea público. Es el espacio público. Corresponde, permítame, ingeniero, aquí en el municipio... Si tuviera esa derecha de esta vía, hay un montón de construcciones. También. Ahí está también el Molde del Sur, pero que ha respetado, por suerte, el derecho de vía. Bueno, por lo menos tuvo ahí un concepto técnico. Te voy a mostrar después acá este Hierbateros. En Hierbateros, en la Panamericana, en la carretera central, está separada. Ahora, estos son terminales, pero que hacen las empresas de transportes, ponen zonas de embarque en zonas completamente pobladas. ¿Cuál es la diferencia entre un terminal y esta zona de embarque que entonces habría sido Fiori, no? Exactamente. Entonces, a la gente no le gusta caminar. Le gusta llegar y prácticamente a su casa. Eso escuché en la mañana que decían los usuarios, ¿no? No, está más cerca, me queda más cerca y te evitas un poco... En algo tan importante como es Javier Prado, lo tienes acá, Ormeño, y Estepsa, y en el sur del sur. Estos son zonas de embarque. No son terminales. No son terminales. Pero están, se presentan como categoría de terminales. Sí, pero no son terminales. No pueden ser terminales porque no tienen acceso directo. Un terminal tiene que tener acceso independiente de la vía principal. Entonces, Fiori era un terminal terrestre. Pero, Fiori era un terminal en terreno que no le correspondía. Eso lo hacía informal, digamos, ¿no es cierto? Informal podría haber sido un terminal. Perfecto. ¿Ya? Ahora, ellos tienen un local, ¿no es cierto? Eso es lo que quisiera que usted me explique. ¿Por qué razón, digamos, ubicarse 40 años en la informalidad aquí teniendo un espacio asignado para ellos? María Jesús, tú sabes cómo somos en el Perú. Te apoderas de algo. Estás 10 años ahí y ya eres dueño. Si nadie te saca. Eso es lo que sucede. Aquí tenemos en plena vía expresa el Paseo de la República. Este es el estadio. Aquí es el estadio. No sé si lo veo ahí. El estadio nacional. Fíjate los terminales que hay. Ahí están los de flores. Tienes aquí líneas, se llama el otro. Pero, ¿cómo ingresan ellos a sus sonidos? En realidad creo que hay más de tres, ¿no? Hay más que tres ahí, ¿no? Ah, no. Muchos más. Muchos más. Te he traído algunos, ¿no? Sí. Ya, pero también, ¿se cumple aquí o no? ¿Cómo? ¿Se están respetando el derecho a vía? No, tampoco. Tampoco, obviamente. O sea, no les corresponde. Un terminal tiene que ser en los extremos de la zona urbana. Y tú puedes transportar a tus pasajeros, si eres una empresa organizada, con minibuses, con pequeños vehículos a diferentes sectores. O establecer zona de estacionamiento para taxis para que de allí puedan ir a su lugar. El problema que tenemos seguramente, y usted me lo va a decir, por supuesto, es solamente, no solamente, digamos, es el tema de las autoridades que permiten ese tipo de cosas. La decisión de este juez de Condevilla finalmente se ha cumplido. ¿Pero cuántas veces se les ha indicado que se retiren de este punto, de esta zona? Si la autoridad municipal o la nacional, porque es a lo largo de todo el país, no hace uso de las leyes, nunca se va a poder resolver esto. Tú tienes realmente que actuar de acuerdo a la ley y sostenerlo. Yo recuerdo, porque cuando estábamos haciendo la plaza Lima Norte, se vio este caso y la municipalidad intentó sacarlos y no logró. No logró. Es gracioso que era un particular, lo lograron. ¿Te das cuenta la fuerza diferente que hay entre el privado y el público? El público está viendo el aspecto político. No me conviene sacarlo. Estamos hablando de votos. Claro, es impopular la medida, pero sin embargo, era lo que... Porque se han dado varios años de batalla legal. Lo que no logro entender es por qué razón, si ellos tienen un lugar asignado, digamos, de manera legal, para que funcione ahí el tema de los pasajeros, el terminal terrestre. ¿Por qué razón se han quedado tanto tiempo? Si comparamos Fiori con terminal Plaza Norte, en Plaza Norte tienen que pagar. Aquí arreglas para que pase tu ómnibus y lo pagas. Nos corremos de la formalidad, ¿no? Total informalidad. Total. Mientras no eliminemos esto y no entendamos lo que es un terminal terrestre, no hay un terminal terrestre realmente real, porque inclusive la Plaza Norte ya está pequeño. No es suficiente. Y a pesar de que está Tupac Amaro allí, es independiente de la Panamericana. Esta zona de Lima Norte, ingeniero, y si nos vamos a los conos, vemos el nivel de tururización, que tiene nuestras, digamos, nuestras zonas de acceso, de salida y de ingreso a la capital. ¿Qué tendría que haber acá que cambie en el plan urbanístico, que probablemente no exista, para ordenarse un poco, ¿no? Algún empresario tiene que pensar de que el negocio principal va a ser estos terminales que no estén pegados a las pistas principales, que estén alejados de ellas, con vías adecuadas de acceso, de manera que tú puedas llegar libremente. Sales simplemente de la vía principal y tienes tu propia ruta para llegar a un gran terminal. Y evitas la tururización, la contaminación. Y ese gran terminal puede ser usado y debe ser usado por varias empresas de transporte que tendrán sus sectores. Claro, y nada de monopolios ni cosas parecidas, porque finalmente el usuario se ve beneficiado cuando hay un abanico de posibilidades, ¿no? ¿Qué corresponde aquí en Fiori exactamente, no? En Fiori, personalmente me siento muy apesadumbrado, porque conozco a esa gente, la conocí hace muchos años, cuando diseñamos la vía en Plaza Norte, pero sabían ellas que no es informal. Y Javis también, ¿no? Usted sabe. Javis hemos hecho. 70% de Lima es nuestro. De Lima, mire. De mi compañía esta que te he dado, ¿no? Claro que sí. Porque somos los más viejitos de acá del país, ¿no? Claro, ahora, esta orden de desalojo tenía que darse y tenía que cumplirse aún con la violencia. El otro factor, el tema de la violencia y la informalidad, que dos elementos se suman para poder, digamos, complicar aún más la situación. Pero ellos señalan ahora de qué vamos a vivir, en qué vamos a trabajar. Son muchas familias que se quedan sin una posibilidad, vivimos de esto, en fin. Pero hablando de falta de autoridad, ¿qué están haciendo los ómnibus a quienes no les dieron un espacio adicional? No les dieron. Están ocupando las calles vecinas, las callejuelas vecinas. Y además que están vendiendo sus pasajes, señalan, digamos, todavía más, de manera aún más informal, siguen vendiendo sus pasajes en las zonas aledañas. Eso tampoco está permitido. Pero fíjate, cuando diseñamos el trémol de Javier Prado, a la izquierda, yendo hacia el mall este grande que hay, o la avenida, la Universidad de Lima, a la izquierda, era una ciudad. Era una ciudadela y se reubicó a la población antes de hacer las obras. Aquí han debido prever a dónde van a ir y trasladarlos. Es una inversión grande, indudablemente. ¿Y qué pasa si ellos no acceden a ese...? Vas a tener el mismo caos que allá hoy día. Ellos están ocupando las calles. Las calles, exacto. No podrán ocupar esa área. Y no te extrañes que el propietario del terreno quiera también ocuparlo, porque la ha comprado. Claro, es el propietario de ese terreno. Pero se tendrá... ...que haya sido propietario de un área pública, porque es público. ¿Y cómo, por otro lado, eso tampoco se entiende? Volviendo a este planito, esta zona de acá es pública. Es el triángulo que estaba ubicado por Fiori, ¿no? El triángulo, lo que está entre las líneas amarillas, es público. ¿Por qué un empresario, un privado, un particular, era entonces el propietario de esta...? Otra vez, María Jesús, estamos en el Perú, pues. ¿Qué nos refleja esto una vez más, ingeniero? ¿Qué nos refleja esto? Refleja falta de autoridad y exceso de oportunismo político. No hago eso porque no me conviene, entonces no lo hago. Hay alcaldes, no solamente en Lima, en el país, que no hacen una obra para no alterar su popularidad. Claro, es el tema, lamentablemente, politiza, ¿no es cierto? Su gestión ha anunciado el alcalde, precisamente, ya que hablamos de las autoridades civiles, la construcción de la llamada Alameda Fiori. Si lo ha hecho, es lo mejor. Pero yo me sentiría mal si no lo extienden hasta la otra avenida. Porque hay construcciones con licencia, otro juicio, otro proceso judicial para sacarlos, o reubicarlos. A los que quedan aquí. No, la regla debe ser general. Si tú vas, pasas la parte de Fiori, pasas la zona esa de la otra avenida, pasas al Lima Norte, se mantiene a la derecha, a la derecha, lo derecho de vía, los 60 metros. Le preguntaba, el derecho de vía, ¿qué extensión debe tener? No, varía según las avenidas. La Panamericana, para toda su extensión, debe tener, por ley, 120 metros de derecho de vía. Pero hay arreglos. Si tú vas de Pocuzano hacia el sur, ya no es 120, ya son 52. Claro, dependiendo de la vía. Y finalmente, ya el valor ya... No, 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 la misma Panamericana ha reducido el derecho de vía, 52. Por gestiones de los industriales, seguramente, ¿no? Pero si está legalmente autorizado, no hay problema. En este caso, no. Hay problema cuando dijo, va a decir. Claro, en este caso no era así. Bien, gracias por su explicación. Encantado. Como siempre, la informalidad. Mucho gusto. Y además las autoridades, ¿no? Gracias por la invitación. Encantado. Gracias al presidente de la Comisión de Transporte del Consejo Departamental de Lima, el ingeniero Luis Vera, quien nos explicaba sobre el problema del terminal terrestre de Fiori, explicándonos la diferencia entre un terminal terrestre también, ¿no es cierto?, y una zona de embarque. Bien, nos vamos a la pausa. Así es, 10 con 28. Un corte.